hola amigos buenos días cómo están miren ya me encuentro aquí por el centro de teucigalpa voy a buscar a shim y a sus amigos porque hoy vamos a hacer algo bastante interesante ustedes obviamente ya lo vieron en el título y vamos a ir a buscar a ver si podemos grabar en algunos mercados aquí en comayabuela y la intención pues básicamente es mostrar la otra cara pues ustedes conozcan cómo es un mercado en honduras cómo es el ambiente los vendedores y todo eso entonces vamos a ver qué tal y esperemos pues que todo en este vídeo salga bien y ya estamos aquí con ching como estas y aquí tomando el café del día ya para empezar con energía pues miren ahorita en este momento son las 9 49 de la mañana hemos venido a comayabuela al mercado álvarez porque quien quiere que vayamos a conocer los mercados cuál es tu expectativa si mira muchas personas me dijeron que no pero va cuando se va para tegus no vayan para los mercados porque peligroso y que no hay nada que ver pero yo sé que es hay mucho que ofrecer he ido a todos los mercados de san pedro sula y yo sé que siempre hay riesgos pero con las precauciones y con mi amigo ados vamos a estar bien vamos a hacer muchas compras y comer mucha comida pues miren ustedes saben que yo soy de las personas que tengo el concepto que hay que apoyar a los microempresarios a los vendedores y vamos a tratar de mostrar la otra cara de la moneda como es su mercado que pueden encontrar que pueden comprar y a qué precio entonces vamos a ver si vamos bueno amigos miren ya vamos entrando aquí por lo que es el mercado álvarez y bueno estamos en la zona donde ustedes pueden encontrar bastantes comercios ventas de ropa por mayor ropa interior por allá viene el ching y pues está un poco sorprendido porque pensó que todo era en la calle pero yo le voy a ir mostrando les voy a ir haciendo algunas tomas para que ustedes más o menos se ubiquen yo conozco este lugar porque si les voy a volver a contar otra historia cuando mis papás y mis tíos tenían negocio pues veníamos a comprar por aquí entonces para que ustedes más o menos se se ubiquen miren entonces estamos aquí por seguimos caminando por el mercado álvarez y todo esto que ustedes ven por acá son ventas de ropa por mayor la verdad está muy muy bonito y estamos prácticamente en comayabuela por ahí ando a ching buenos días ohio dale una frase completa a ching va a ver ohio buenos días konbawa buenas tardes oyasumi buenas noches sé que son fans de anime aquí verdad que hay en tegusigalpa hasta hay convenciones y todo eso verdad yo creo que tienen una duda pregunta si sabes hacer el kamehameha pero mañana casi no me sale mucho aquí en estos pasajes y vos necesitas llevarte tu medio escena de ropa interior a buen precio te la llevas era por ejemplo aquí bueno no sé si te llevaría esto verdad pero para cada una cuenta tienes pero ahorita pero ahora que yo sea que está disponible entonces si estoy a la búsqueda mi media naranja y que tiene que tener esa novia hondureña no tiene que ser bien tranquila así honesta sincera pues la sinceridad más que todo más que todo y que te parecen las latinas o las asiáticas mira a mí me habían dicho que las latinas son así con más pasión y todo eso verdad y es verdad bueno bueno ya no preguntamos entonces vamos a seguir caminando de hecho si yo estoy sorprendido que este mercado está súper limpio y súper ordenado si antes como era pues era como un poquito más cerrado pero ya no la recuerdo así porque es que los pasivos eran un poco más oscuros pero aquí básicamente lo que vas a encontrar es lo mismo ya vamos a salir a un poquito más al caos que yo sé que lo que queréis ver pero básicamente dije vamos a empezar de porque aquí podíamos dejar el carro vamos a empezar de lo más tranqui a ir viéndolo el otro movimiento entonces aquí básicamente como ustedes pueden ver es venta de ropa por mayor y al detalle pero básicamente por mayor y si ustedes quieren venir a comprar o sea y quieren ahorrar un poquito una media docena de calcetines o calzones aquí la verdad les saldría muchísimo más barata la diferencia de íntima es el algodón y esto qué es y este es en casa blonda que prefieren las mujeres aquí en honduras la blonda esto pero es más saludable sobre el algodón 560 la docena y cualquier persona que venga a comprar por media docena una docena ustedes le venden qué te parece si también hay ropa de hombre para el interior de hombre para el niño para el niño tamaño para mí cuánto vale una media docena así de hombre sale barato verdad 20 lempiras que estás viendo si estoy viendo una ropa interior 100% hondureña dice bien atrevida el diseño sexy girl sexy girl cuánto vale una cajita de esas por unidad 6 que barato un cabalito me queda pero es tan bonito si quieren venir a comprar miren muchachas bueno miren ahorita nos detuvimos aquí a curiosear un poco para ver sobre los precios de la ropa interior y la verdad que ha sido súper divertido si se ha estado está midiendo los calzones pero hay cosas súper súper baratas una media docena de de bikinis o de brasiles o de boxers les puede salir muy baratos aquí en el mercado álvarez mira lo que encontré 3 dejo para 80 lempiras puede imaginar pero esos son de niños esos de niños bueno pero yo soy como un niño entonces tamaño niño bueno miren ahorita ya luego después de comprar nos detuvimos en un puesto de loto y ahí está así lo están convenciendo para que compre la diaria y está bastante interesado porque le dijeron que si compraba 5 ganaba 300 entonces ya luego vamos a ver a chin comprando la diaria muy seguido bueno miren ya ahorita ya salimos del mercado de álvarez y estamos vamos a voy a llevar a chin al mercado colombia el mercado san isidro estamos no sé cómo se llama esta calle pero estamos frente al frente en el mero mercado de comayagüela pues entonces quien estaba viendo aquí todo lo que son las frutas como ustedes pueden ver aquí hay venta prácticamente de todo está vendiendo bueno voy a tener que vender los donas yo que pasa si no te quieren vender donas no no usted es el dueño ay si yo soy ay fíjense tenemos hambre cuánto vale cuánto vale amigo para que nos hemos entrevistado a vos no a ti a mí me has visto verdad bueno mucho gusto pero mucho gusto bueno miren seguimos aquí caminando por el mercado álvarez chin ya se encontré compró una dona que tal lo que es rico bien caliente es muy rico miren les recomiendo que vayan al vídeo de chin porque el vendedor de donas lo alburió le dijo que le gustaba al lado que tenía la zona calentita y que le gustaba con el hoyo grande no entendía el momento pero ya me explicó ya sí bueno aquí suele pasar pero muy amable muy amable entonces vamos a seguir caminando y vamos a entrar a otro mercado vamos a ir aquí a la parte del colón a ver qué tal bueno les voy a poner una toma en 360 para que ustedes más o menos observen lo que es parte del mercado álvarez donde se une con el mercado colón y más adelante está el mercado san isidro en esta zona van a encontrar pura venta de zapatos venta de ropa allá en aquella parte del álvarez pura venta de ropa por mayor y fruta de todo tipo allá está chin que anda probando literalmente de todo y bueno se compró ahí una dona ahora compron antes bueno amigos ahora vamos entrando a lo que es el mercado colón caminamos bastante por el álvarez ya vieron ustedes pues qué ching se detiene a platicar con todo el mundo aquí también hay un montón de puestos de piñatas zapatos confites y de todo tipo de cosas y más adelante pues vamos a llegar a lo que son los comedores mira ching ahorita estamos pasando por la parte de las piñatas aquí vas a encontrar confites piñatas por mayor y al detalle que te parece todo esto puro arte mira cada uno hecho a mano verdad sí sí todas estas cosas incluso existen microempresas que fabrican las piñatas y a mí me gusta eso porque dice te amo mamá yo no la he visto a mi mamá desde hace como ocho años y esto lo vamos a decir si lo de mamá de nuestra madre y mandamos un abrazo y un beso que te pareció el álvarez super bien super bien muy amable ver los vendedores todos muy amables eso es lo que queríamos mostrarles miren o sea que no todos malos los hondureños somos gente súper buena trabajadora y todas las personas pues buscan cómo ganarse la vida aquí a través de los mercados entonces si ustedes tienen la oportunidad de venir a los mercados obviamente con precaución pues háganlo y apoyen a los microempresarios no miren ahora estamos ya llegamos a la zona de las comidas todo esto son comedores que se encuentran aquí en el mercado colón me van a disculpar si me equivoco colón san isidro pero casi toda la misma zona y todo esto para aquí son comedores comedores y para allá son comedores y me voy a ir para allá porque se me está perdiendo sin nada más la champa y nada más eso de aquí es champa y nada más no todo lo que se me va a probar si? que se me hace limón y chile si limón y chile mira va a ser y el tamal se está echando bastante limón mi amiga ¿dónde su nombre usted? Karen Karen está preparando ese gran plato pero esto es para el desayuno o a cualquier hora lo ideal sería que te lo comieras de repente con una tortilla o así o sea aquí en Honduras siempre es la hora para una champa y nada dicen no todo el mundo le gusta no todo el mundo le gusta y a mi si es rico se ve intenso mira se ve muy intenso esto vamos a ver que tal la champa y nada de Karen verdad gracias Karen oiga que te pareció la champa y nada muy rico y Karen me acaba de regalar esta porción gran amiga mía esa gran emprendedora que está luchando oiga desde que hora está aquí hoy trabajando usted? desde las 7 de las 7 de la mañana temprano en el mercado luchando oiga que le motiva trabajar tan duro Karen? mis hijos verdad? usted trabaja pensando en sus hijos todos los días todos los días como se llaman ellos? uno se llama Justin, Angel y Oscar si un saludo a ellos ¿me va pica? sí vamos a ver si es verdad chile hondureño de un solo todo mordelo hay fría de centro frito hay pollo hay tortitas y hay leche uuuh y porque no me dijeron que era esta picante? eric, agua gracias porque no me dijeron que era esto? ay si hoy si me desperté ya de la mañana mira ching ese chile campanita porque pica en la entrada y repica en la salida miren por ejemplo por aquí tenemos los puestos de los jugos que tenemos de todo vemos por aquí el pozo la horchata supongo que eso es ponche eso parece eso es chía es chía verdad para la gente que le gusta la chía nance y bueno ahí hay de todo un poco cuánto cuesta madre un jugo el pozo vale y la horchata ok miren los jugos tienen un valor de 20 lempiras y el pozo vale 23 dijo como quiero que no lo puedes probar porque es con leche te recomiendo la horchata o la el chan 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 quiero probar esto de chan ay que rico salud amigos miren ya que estamos aquí en los puestos de los jugos tenía años desde que estaba pequeño de no probar un jugo del mercado colombia yo acostumbraba mucho a venir por aquí pero me fui a vivir de tegua a otro lugar y hace años no venía por acá pero en mi vida y no no les estoy mintiendo y no es porque la señora esté enfrente pero en mi vida había probado una horchata tan rica como esta 20 lempiras 20 lempiras del chan que tal está no está súper bueno está rico refrescante y delicioso véngase por aquí por el mercado colón apoyar los emprendedores bueno la verdad amigos caminar por aquí me trae a mí bastante recuerdos de nostalgia de mi adolescencia fíjate sin porque yo recuerdo que venía con mis papás o con mis tíos a comprar por estas zonas y de hecho pues ahora voy a otro mercado pero es retomado esa costumbre vamos entrando aquí a la zona de las carnes también carnes mariscos de todos y aquí dice es pura carne mira por ejemplo si ustedes son de los que les gusta el chorizo ahí tiene bastante chorizo guindado pues mira chin para comprar carne es prueba y error vos a medida que venís a los mercados vas comprando en un puesto si la carne te sale buena te sale blandita te daban un precio volvés cada lugar tiene la carne pues si así no te sale no te gustó como te salió te salió con mucho pellejo cosas así pues obviamente cambiar de puesto verdad yo así ese es mi metodología aquí pues no tengo mucha experiencia comprando pero valdría la pena probar en cualquiera de repente y la mayoría del producto está fresco producto fresco y a buen precio podemos preguntar cuánto cuesta la libra de carne aquí en el en el mercado miren amigos ustedes esos chicharrones sentí el aroma si bien rico le decía yo la gente que aquí se siente el aroma al condimento a carne y bien pronunciado o sea no huele feo o sea huele aseado pero si vienen los olores a carne miren por ejemplo manteca de cerdo para que hagan tamales e incluso si quieres hacer frijoles con manteca de cerdo para que tengan otro sabor es cuestión de gusto ahorita acabamos de preguntar y nos dijeron pues que la libra de carne de cerdo vale 58 lempiras un detalle fíjate cuando voy a esos clientes de uno de estos puestos y compras por un montón te dan un poquito más barato no es que no ande pidiendo rebaja pero eso suele pasar incluso te dan hasta más producto imagino que la carne de reja de estar también barata pero ahora ya estamos aquí en la zona de las de las verduras y bueno se ve todo producto fresco mira no miren que nos acabamos de enterar porque como les digo que tenía tiempo de no venir por acá y encontramos más área de comida lo que pasa que este ya es otro mercado y creo que ya estamos en el san isidro entonces para que observes esta zona es área de comidas está agradable está limpio está está solo entonces yo comería aquí sin ningún problema miren ahorita nos hemos encontrado un puesto de roquillas y pan a ustedes que son amantes del pan y no se imaginan qué rico huelen las roquillas y las tus tacas van como de enrico verdad si huelen súper ricos sólo por preguntar niñas no se preocupen no las estoy grabando cuánto cuestan las bolsas de tus tacas 30 y las roquillas 30 también y estas grandotas las roquillotas 60 cuántas trae 12 roquillas ok hay las quesadillas 30 mira todo vale 30 todo vale 30 y la bolsa de pan niñas 20 y 10 ok cuál es su favorito todo bueno muchísimas gracias bueno gente miren ya vamos de salida venimos aquí por un pasaje que se encuentra por la quinta avenida y por la zona de la confianza preguntamos a la gente hay una pequeña diferencia entre los nombres pero básicamente esta es la zona del san isidro por esta parte donde estamos ahorita lo que encuentran son un montón como de medicinas cuestiones para regalos desodorantes cositas así pero la verdad que caminando caminando ustedes encuentran de todo como les digo yo si tenía experiencia venir por estos lugares pero ahora está súper súper más lleno hay muchísimos más vendedores y está todo muy bonito así lo recuerdo pero pero más lleno bueno amigos ya casi vamos a ir terminando pero estamos ahorita en la quinta avenida estamos terminando mira en realidad el mercado es súper masivo y nos hace falta muchísimo por más por allá para la quinta avenida muchísimo más para el san isidro y de otros mercados pero básicamente el grueso de los mercaderos está en esta zona aquí la verdad o sea hay ventas de todo tipo y de hecho esta es la calle donde yo les conté en el vídeo anterior yo les conté en el vídeo anterior cuando estuvimos en la kennedy que mi mamá tenía un pequeño negocio de camisetas entonces yo venía a vender camisetas por mayor aquí a los a los puestos de de este lugar y luego por eso que lo conozco es cruda miren chico a probar la carne diablada un poquito nada más como gracias a la edad eso está bien mira eso está buena buena la bioseguridad ok como como se prepara esto con qué viene con chile dulce tomate limón cebolla y rabas wow sí hombre carne de res cruda primera vez comiendo carne cruda de res aquí pero en texigalpa que ofrece un poco de todo vamos a ver qué tal la carne endiablada va cocida con limón prácticamente mucho limón vamos a probar la primera vez vamos a ver qué emoción bueno miren ahora ya venimos caminando por siempre por la quinta avenida pero esta es la zona donde se encuentran puro zapato puro tenis y la gran mayoría de zapato que está aquí es zapato producido en honduras entonces ustedes quieren como les he dicho nuevamente apoyar miren por ejemplo ahí vemos un montón de burros si ustedes necesitan zapatos de trabajo tacos si les gusta el fútbol y todo el pasillo todo el pasillo es de puro zapato bueno amigos estamos aquí donde comenzamos que tal la pasas pechin no super rico estoy lleno y no puedo creer que vamos a ir a almorzar ahorita ya conmigo vamos a ir a almorzar y si ustedes quieren ver este vídeo lo único que tienen que hacer es suscribirse porque vamos a ir a comer tacos vamos a ir a un mercado gastronómico entonces voy a llevar a chin a probar algunas cositas por ahí comenten que les pareció recuerden que pueden visitar el canal de chin fujiyama un japonés en honduras que se encuentra en la descripción abajo de mi panza que estos días con chin va a seguir creciendo espero pues que este vídeo les haya gustado si quieren que visitemos otro mercado o que yo vaya a san pedro y que chin me lleva a los mercados de allá déjenme un comentario información importante las redes sociales si quieren apoyar el canal también hay información un fuerte abrazo y hay nuevos vídeos la próxima